No quiero agraviar a nadie con el título de esta melodía. Con ustedes, el borracho. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Aquí no hay nadie borracho. ¿Y qué esperas? ¡Vámonos! Dicen que borracho vengo, mentira, no tengo nada. Mentira, no tengo nada, dicen que borracho vengo. Si yo borracho tuviera el sualito de natural. Dicen que borracho vengo, mentira, no tengo nada. Yo no soy borracho ni lo quiero ser, no tengo nada. No quiero agraviar a nadie, no tengo nada, dicen que borracho vengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!